Hortensia Rodríguez García. Sí, soy yo. Venga conmigo. ¿A dónde, señora? A diligencia. La espera el señor juez. ¿Están todas, señoría? Gracias, hermana. Soy el juez encargado de instruir sus expedientes. Para no alargarme mucho y acabar rápido, voy a proceder. Se les acusa a todas, entre otros delitos, de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Así que, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, el fiscal pide para todas la pena de muerte. Siguiente. ¡Silencio! Pero, señoría, qué rebelión. Yo nunca me unía a ninguna rebelión. Usted cállese. Hable solo cuando se le pregunte. ¿Está claro? ¿Quién de vosotras es Hortensia Rodríguez? Yo. Yo, señoría. Yo, señoría. ¿Para cuándo? A finales de enero, señoría. Pues habrá que ver qué se hace con eso. Porque, indiscutiblemente, usted es la peor de todas. Además del delito de adhesión a la rebelión, de malos antecedentes morales y actuar sin piedad contra personas de derechas, se le acusa de pertenecer a una banda de asesinos y bandoleros participando en multitud de robos y crímenes. Yo no he cometido ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Yo no he... ¡Usted se calla! Disculpe, hermana. La vista de la causa está fijada para el próximo 20 de diciembre. El defensor que se les ha asignado es el capitán de infantería, don Juan Francisco de Moral. Señoría, con todo el respeto, madre. ¿Y cuándo vendrá a vernos el abogado? Es el tal don Francisco. Verlas aquí es imposible. Ya lo verán el día del consejo. Ese es el procedimiento. A ver, usted, nombre... No, señoría, yo tengo testigos que pueden asegurar que yo no maté a nadie y estuve en el frente. ¡Y yo soy inocente! El sumario está cerrado. No se permiten más testigos. Lo que tenga que decir ya lo dirá el día del consejo. ¡Usted, nombre! Rafaela Pérez Granado, su señoría. Toma. Firme aquí el enterado. Yo no sé firmar, señoría. Deme la mano. ¡La derecha! No puede condenarme a usted, señoría. Silencio, Rafaela. Es que no ha oído el señor juez. Es tonta. ¡Silencio, dicho! Ahora tú. Antes me gustaría leerlo, señoría. Pero sabe usted leer. Lo suficiente, señoría. Con su permiso, señoría. Yo soy maestra y licenciada en Historia. Y a mí también me gustaría leer ese documento antes de firmarlo. Estoy en mi derecho. Muy bien, con que en esas estamos. Pues no van ustedes a leer nada, porque yo no tengo tiempo. Y si no firman, da exactamente igual, porque firmará la hermana como testigo de que han sido ustedes convenientemente informadas. Ninguna va a firmar. Muy bien, pues hemos acabado. Pueden ustedes llevárselas. Media vuelta y en fila de una. ¡Rafaela! ¡Estás sorda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!